Música Bueno, muy bien, este es el acuario al sol que hay que hacerle un mantenimiento porque el musgo de Jha cubrió todo prácticamente todo el acuario vamos a hacer un pequeño mantenimiento que hace casi un año que no la toco así que bueno vamos a hacer ese trabajito hoy vamos a empezar sacando un poco de musgo empecemos nuestro tarrito vamos a ver de sacar lo más que podamos porque la verdad que cubrió mucho esto siempre nos encontramos con alguna sorpresa cuando desmantelamos algo así que bueno vamos a ver vamos a sacar lo más que se pueda acá hay varios kilos de musgo después vemos dónde lo vamos a regalar ok muy bien quiero sacar esto pero bueno esto va a llevar tiempo así que vamos a hacer otra cosa vamos a poder yo lo hacía esto bastante seguido pero bueno ahora hace mucho que no que no lo hago simplemente como cortar el pasto tan simple como eso y eso hace que crezca más tupida más bajita mucho mejor pero cuando la abandonas un poco después se viene así así alta así que bueno seguimos podando esto crece rápido ahora quedará seguramente un poco tal vez un poquito así como feito pero enseguida crece rápido y se pone más tupida más linda después vamos a hablar un poco sobre sobre este acuario que ya tiene cuatro años y este y es uno de los para mí el mejor que tengo ningún problema al sol sin filtro sin fertilizante sin CO2 y es el que menos dolor de cabeza me da bueno muy bien ahí quedó más o menos la poda quedó bastante bien bastante más prolijito quedó pobrecito estaba muy abandonado este así como le hice una poda grande saqué todo el musgo que había todo el musgo que estaba acá lo saqué todo dejé todo como estaba antes la sagitaria su bulata la parte de atrás la voy a la voy a dejar un poquito más más larga así le da un poco más de profundidad la voy a dejar como si fuese una balisneria una cosa así este y adelante bien cortadito para que quede bien tapizada el problema que yo tengo con este acuario que arriba el acuario tengo una parra entonces caen hojas caen uvas todo un tema acá este no hay nada peor para un acuario plantado que que esté materia orgánica descomponiéndose adentro así que ahora en verano vivo sacando uvas hojas pero bueno se mantiene bastante bien muy bien espero que le guste ahora en 10 días más o menos o la semana una semanita vamos a esperar que se acomode un poco hacemos otro videito para ver como evoluciona hay un poco de ludigia repens ahí atrás hay un poquito de rotala rotundifolia acá adelante a ver se ve la sorpresa que yo decía que uno cuando empieza a podar y a sacar hacer podas grandes a sacar todo se encuentra con sorpresa y mi sorpresa fue que encontré este lecho dejaba totalmente abajo del musgo o sea la oscuridad total creciendo a la oscuridad total bueno ahora que le va al sol no sé si se va a poner muriendo porque nos afecta un poco el sol directo al menos acá en el en el plantado al sol los que estaban expuestos muy expuestos al sol se murieron les hizo mal igual que a las anubias no les hizo muy bien bueno en una semanita lo volvemos a filmar a ver como sigue chau chau